¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Chef Vargas México les da la más cordial bienvenida y en esta ocasión para los amantes del chocolate y de nuestra sección postres internacionales presento, ¿Cómo elaborar una exquisita trufa de chocolate con un toque de sal de mar y aceite de olivo extra virgen? Estoy seguro que esta receta será de su agrado. Les invito a suscribirse, comentar y compartir. Los ingredientes para elaborar esta exquisita receta son los siguientes. 1 cucharadita de extracto de vainilla Cantidad al gusto de sal de mar Y cantidad al gusto de aceite de oliva extra virgen Para su elaboración, colocamos la crema en una cacerola y llevamos a fuego medio a que suelte el hervor. Una vez que ha soltado el hervor, retiramos del fuego y añadimos las coberturas de chocolate mezclando hasta fundir. Ya disuelto el chocolate, incorporamos la mantequilla fundida y mezclamos bien. Por último, agregamos la cucharadita de extracto de vainilla mezclando todos los ingredientes. Procedemos a verter en moldes del tamaño adecuado y refrigeramos por una hora o hasta que nuestro preparado esté completamente sólido. Una vez sólido, desmoldamos una hora antes de servir y dejamos a temperatura ambiente. Servimos sobre un plato, agregamos un poco de aceite de oliva y terminamos añadiendo un poco de granos de sal de mar. Servimos y nuestro postre está listo para disfrutarse. Seguro estoy, los amantes del chocolate disfrutarán con este postre. Espero que esta receta sea de su agrado. Gracias por comentar y compartir y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!